¡Buenos días mis amores! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Estamos hoy día aquí porque hoy es un día muy, pero muy, pero muy especial para tu mamita, para mi mamita y para todas las madres del mundo. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre, para la mejor mamá del mundo. Entonces yo quiero que ustedes me le den un abrazo muy, pero muy fuerte a su mamita, le den un besito y le digan lo mucho que la quiere, lo mucho que la ama. Y así mamita, muchas gracias por dar todo por nosotros. Así gracias mamita por entregar todo sin pedir nada a cambio. Gracias por todo ese amor que nos das. Gracias por estar siempre en las cuerdas y en las malas con nosotros. Muchas gracias a todas estas mamitas. Y le doy un fuerte aplauso. Ya, entonces hoy, ¿verdad? Hicimos un pequeño videíto para que todas las mamitas lo disfruten. Espero que disfruten todo este video que lo hicieron mis niños con mucho, mucho amor para todas ustedes. Ya, espero que lo disfruten. Que tengan un feliz Día de las Madres, que les quieran mucho, un besote y un fuerte abrazo desde la distancia. ¿Ya? Feliz Día de las Madres. Es algo especial, lo digo con mucho amor. Feliz Día de las Madres. ¡Mamá! ¡Sí! ¡Todo lo haces a Dios! ¡Te quiero dar a ti, mamá! ¡Te quiero dar a ti, mamá! ¡Te quiero dar a ti, mamá! ¡Te quiero cantar con todo mi corazón! ¡Es algo especial! ¡Lo digo con mucho amor! ¡Doy gracias a ti! ¡Por ti! ¡Vuelvo a ver la luz! ¡Upo! ¡Tensura y amor! ¡Te dices de luz! ¡Eres tú, mi sol! ¡Vas delante de mí! ¡Me enseñaste el camino! ¡Ah, sí! ¡Todo lo haces a Dios! ¡Feliz día, mamá! ¡Te quiero mucho! 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 ¡Te quiero que les haya gustado este video que hicimos con mucho, mucho amor para todos ustedes! ¡Feliz día, mamá! ¡Que tengan un feliz día! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Se les quiere mucho! ¡Feliz día de las madres! ¡Que lo disfruten al lado de sus bebecitos! ¡De sus hijitos! ¡Ya! ¡Las quiero mucho! ¡Feliz día de las madres! ¡Bye, bye! ¡Chao! Bueno mis mamitas, nuestros pequeños quisieran darle una sorpresa Ellos quisieron regalarle esta pequeña canasta por ser el día de las madres, ya Entonces vamos a rifar esta pequeña canasta que ustedes ven acá El número, el tercer número es el ganador, si Tengo mis manos limpias, no tengo papelitos, todos los papelitos están acá metidos Vamos a empezar, el tercer número es el ganador Uno Dos Y el ganador es Dulce María Dulce María fue la que ganó, eso Muy bien, me voy a poner en contacto con Dulce María para que venga a buscar la canasta el día lunes en la casita, ya Bueno, un aplauso para ustedes, que pasen feliz día de las madres, besitos, cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!